¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con la historia de nuestro protagonista llamado Itsuki Hashima, en la que se nota claramente sus aficiones por las hermanitas, y se pasa demasiado tiempo con las referencias cochinas con su hermanita. Así que su editor llamado Toki lo rechaza la obra, y de paso la apura para entregar el siguiente volumen de su mejor obra hasta el momento. Mientras que regresa a casa, se topa con el hermano trapito del prota llamado Chihiro, por lo que Toki se sorprende de lo cerca que estuvo el prota de tener una hermana para que así entienda por qué no puede hacer tantas referencias sucias con las hermanitas. Aunque si ese fuera el caso, lo más probable es que el prota ni siquiera fuera escritor. Al llegar a su casa, Chihiro empieza a hacer la cena porque estaba esperando visitas, y poco a poco empiezan a llegar los amigos del prota. Las primeras en llegar son Miyako y Nayuta. Esta última apenas llega y empieza a pedirle cochinas al prota, ya que estaba enamorada de este. Luego llega un amigo y compañero escritor llamado Haruto, por lo que todas las personas que esperan están ahí, y para matar el tiempo deciden jugar sopa de nados. Este juego era famoso entre los escritores porque ponen situaciones ficticias, y empiezan a dar pistas para resolver un misterio. Al trabajar la capacidad de imaginar escenarios de los autores, este juego suele utilizarse para burlarse de otros por su falta de creatividad. Entonces, Ichuki le da un ejemplo práctico y demuestra por completo esto último, ya que el prota era muy obvio al demostrar su afición por las hermanas, en cualquier escenario, así que el misterio se resuelve solo. El siguiente en decir un escenario es Haruto, y el suyo sí que le cuesta bastante al prota y Nayuta, pero luego de unas cuantas preguntas, el prota logra descifrar el misterio, porque a pesar de sus setiches, entiende muy bien las referencias, y por eso es bastante listo resolviendo su misterio de escritores. Luego empiezan a comer ya que la cena estaba lista, y Nayuta se sorprende de lo bien que cocina Chihiro, entonces Ichuki lo regaña por no saber cocinar. Esta no acepta este comentario del prota porque él tampoco sabe, pero este se enorgullece de ello porque su tipo favorito de hermanita es la agresiva, por lo que recibiría mucho regaño por ser un completo inútil. Nayuta deja de discutir porque se da cuenta de que el prota y su fetiche es un caso perdido, pero Haruto tenía que dejarlos esta vez, ya que su editor lo necesita para arreglar unos problemas que surgieron con el anime de su obra. Ichuki se entristece por él porque el éxito tenía sus cosas malas, aunque sin duda daría lo que fuera por estar en su lugar. Miyako también aprovecha para ir a su casa antes de que se haga más tarde, así que el prota se queda a solas con su simpática Nayuta, así que trata de beber un poco para animar el ambiente. El prota la detiene porque ella era menor, pero termina mojándola con esto, entonces Nayuta tiene que darse una ducha que le trae recuerdos oscuros de su pasado, solo por estar sola un momento. Mientras tanto, el prota recuerda cuando conoció a Nayuta, ya que fue en una premación de escritores, donde esta le había hablado para decirle lo mucho que lo admiraba, aunque se confundió con su nombre y terminó bobinando de la vergüenza. Luego de superar este rochoso momento, volvió a ir a la casa del prota y se le declaró, por lo que este le pide tiempo para pensarlo, y se alegra porque puede tener una linda novia, pero al leer su obra de debut se le pasa, ya que ella estaba en otra liga como escritora, y por eso lo único que le transmite son ganas de mejorar. Días después, Miyako va a la casa del prota y practica afuera como decirle que vino solo para estudiar para sus exámenes, pero Nayuta también se la pasa por la casa del prota, así que entran los dos como si nada y se encuentran al prota en bola simulando una de sus escenas. Nayuta inmortaliza este momento con su celular, aunque Miyako no lo ve tan normal como Nayuta, por lo que se asusta al ver esta escena. Entonces Nayuta la lleva a un café para tratar de calmarla, ya que es normal entre escritores para la mentalización. Aprovechando que estaban solas, le pregunta cómo era el prota en la universidad antes de que la dejara, y Miyako como siempre lo vio como alguien rarito, ya que se sentaba al fondo y siempre estaba escribiendo como si tuviera cosas más importantes que las clases. Mientras tanto, Haruto también va a la casa del prota a pasar el rato, y pues se mata de risa al enterarse de lo que había pasado esta mañana, aunque hablando de eso, le pregunta cómo es que alguien como él se hizo amigo de una chica normal como Miyako. Ytsuki tampoco lo tenía muy claro, pero de un día para otro, ella se le acercó para preguntar qué hacía en su laptop todo el tiempo. Entonces, el prota le contó que era escritor, así que Miyako leyó sus libros y quedó más confundida que otra cosa, por lo que el prota reaccionó mal diciendo que era porque le faltaba IQ para entender sus obras maestras. Esto enojó a Miyako, porque creía que era su culpa por escribir historias que no se entendían, lo cual le enojó bastante al prota, ya que era una crítica que había escuchado de otro fan. Y por esto, la primera impresión que ambos tuvieron del uno en el otro, fue probablemente la peor posible. De todas maneras, siguieron hablando e intercambiando conversaciones, hasta que de un día para otro, el prota decide dejar la universidad, y lo dijo de una forma tan segura, que la hizo pensar en que si lo que ella estaba haciendo estaba bien. Volviendo al presente, Nayuta invita a Miyako al hotel donde se estaba quedando, porque necesitaba avanzar rápido con su trabajo. Y al llegar, esta última se lleva una sorpresa, ya que Nayuta solamente podía trabajar en bolas. Tenerla tan cerca, le hace recordar cuando se conocieron, ya que Nayuta en un inicio era bastante hostil con Miyako por los celos. Y para que sepa lo mucho que quería al prota, le contó la situación de la que salió gracias a sus libros. Pero debido a esto, Miyako no pudo evitar llorar, ya que le hubiera gustado estar a su lado cuando la molestaban en la escuela, para así poder patearles el trasero a todos, por lo que desde entonces, Nayuta dejó de fingir ser fría con ella. Esta última, por su parte, quería aprovechar que la tenía a solas, así que le pide que la deje agarrar sus pechos, porque necesita visualizarse en esa escena. Miyako se percata de que Itsuki en verdad no es solamente un enfermito, sino también un escritor, pero ser parte de esto ya le parece demasiado. De todas maneras, termina aceptando luego de muchas súplicas de Nayuta. Así que ya que estaban así, le pide que también se deje de tocar el rao, porque Nayuta logra conseguir suficiente inspiración para hacer unas escenas bastante buenas. Ahora, volviendo con el prota, a quien ya se ve un poco menos enfermo, conversa de hermanitas con Haruto, y pues este le dice que en la vida real no son como cree, ya que este tenía una hermana, y pues es bastante normal. El prota no acepta opiniones de otras hermanas, porque en la única en la que cree, es en la que tiene dentro de su corazón. Así que luego de un rato, el prota se queda jato por haber bebido tanto. Entonces Haruto se da a su casa, y al verlo en ese estado, le recuerda que cuando él comenzó, era muy criticado por no tener personalidad, e irse por lo que sabe que va a vender. Pero el prota ya era conocido, y le dio unas palabras de apoyo, porque veía potencial en él. Gracias a esos comentarios, siguió trabajando duro para mejorar sus novelas, hasta que iba a superar a los genios como el prota, que crean obras a su modo. Aunque al llegar a casa, es regañado por su hermanita, ya que le enoja que publiquen tweets mostrando su vida, porque claramente, lo hace solo para emocionar a sus fanáticas. Este le dice que solo lo hace por el trabajo, pero igual se enoja con él, demostrando que ahora mismo, estos cuatro tienen cosas que para ellos, no tienen mucho valor, pero a la vista de otros, son sueños o metas muy lejanas. Al día siguiente, la calefacción se malogra en el depa del prota, entonces Nayuta le muestra la solución, o sea, Hiro Kinawa, ya que allá hace un poco más de calor, y de paso pueden recolectar mucha información a buen precio, aprovechando que no era temporada aún. Haruto no puede ir, así que solo se van los tres, pero Nayuta también es ilegal, por lo que no puede tomar cerveza, igual que el prota o Miyako, lo cual la molesta, ya que cree que no la aceptan como candidata a novia por su edad. El prota trata de ignorar esta pregunta, pero Nayuta vuelve a sus preguntas cada vez más turbias, hasta que el prota no puede ignorarla más, entonces la calla de una vez. Hora después, Nayuta se queda dormida, así que Miyako va a la habitación del prota a hablar, entonces le pregunta que qué piensa hacer con Nayuta y sus declaraciones constantes, y Tsuke dice que ya le ha rechazado la primera vez que se lo pidió, aunque desde ese día es que ella viene a verlo a cada rato. Miyako se sorprende porque creía que solo la estaba paseando, lo cual sorprende al prota porque no esperaba que tuviera esa imagen de él, aunque tampoco que no sintiera nada por ella, y es por eso que no fue una decisión fácil. Al día siguiente, por fin aprovechan la playa, y Nayuta se calatea para entrar por más que esté fría, por lo que Miyako le sigue el juego y le advierte al prota que por su propio bien no se atreva a mirar. Nayuta se sorprende cada vez que ve la figura de Miyako porque es muy esbelta, entonces esta le cuenta que en secundaria hacía karate, pero lo dejó para jugar más con las amigas al tenis, así que a veces se pregunta si hubiera tenido futuro en el karate de haber continuado, o si hubiera llegado al mismo punto de insatisfacción como lo está haciendo ahora. Al regresar del viaje, el prota se inspira para hacer una obra de megalodones y hermanitas, la cual le encanta a su ilustrador llamado Ena, aunque al que no le gustó tanto es a su editor, entonces Ena lo invita a comer para ahogar las penas. Este creía que era algo de lo más normal, pero Ena decidió ir hasta Hokkaido, porque ahí hacen el mejor ramen que conoce, y pues el prota no podía refutar esto último. Aprovechando que ya estaban aquí, ambos deciden ir a comer en todos los restaurantes para lo que le dé el estómago, pero luego de tontear por un par de días, Toki llama al prota para preguntarle por Ena, ya que este se había desaparecido y no ha entregado las ilustraciones que le pidieron. El prota se compadece del pobre Toki porque Ena ya se fue, y ahora la escapada tan repentina cobra sentido. Pero Izuki lo deja hacer libre, ya que hace unos días le pidió que deje de hacer sus ilustraciones. Esto obviamente afectó mucho a Ena, ya que creía que no era lo suficientemente bueno, pero en realidad el prota lo había hecho porque no consideraba que sus obras estén al nivel del arte de Ena, por lo que este acepta su decisión a que estos pequeños momentos, en los que se pone serio, son la razón por la que lo respeta como escritor. El prota por su parte regresa a casa y utiliza su conocimiento que adquirió para hacer nuevas obras, ya que tenía que hacerlas para estar a la par de las personas que conoce. Así que pasa en los días, Izuki tiene que empezar con su entrega del prólogo, pero solamente tenía la mitad de la obra avanzada, y por eso estaba en problemas, ya que conociéndose sabe que va a terminar haciendo cambios de un momento a otro. Entonces decide inventarlo y esperarlo mejor como siempre. Llega San Valentín, por lo que Haruto va a la casa del prota con chocolates, pero de los que le gusta a este, o sea, de cerveza con chocolate. Este se emociona al ver este regalo tan considerado de su parte, así que Miyato y Nayuta también vienen a pasar el rato cenando juntos. De paso, Nayuta también le da sus chocolates por San Valentín, y Miyako hace lo mismo. Pero la diversión para el prota no dura demasiado, ya que Toki viene a verlo para advertirle que el tiempo corre, y ya había atrapado a N en un hotel, hasta que terminen las ilustraciones. Entonces tenía que chambear si no quiere correr el mismo destino. Con la advertencia hecha, le entrega sus chocolates que le enviaron sus fans, y también aprovecha que Haruto estaba con él para darle los suyos. Lo cual sorprende a todos, porque el prota recibió menos que Haruto, a pesar de tener menos ventas. Pero era porque Itsuki tenía más fanáticas, entonces Toki aprovecha para decirle que tiene que trabajar a conciencia para no decepcionarlas. Aunque el prota lo sabe muy bien, y nunca pensó en descuidarse tanto como para decepcionar a sus fans. Días después Miyako se va a ver a Itsuki, pero esta vez no la puede recibir porque está esperando una asesora fiscal llamada Ashley. Resulta que la editorial retenía una parte de su sueldo para impuestos, y a veces estaban reteniendo menos, así que terminan devolviendo. Para declarar de la forma más eficiente, es que contrató a esta asesora fiscal que le recomendó Haruto, ya que era bastante buena. Aunque la primera impresión que tiene es de sorpresa sin duda, ya que Ashley era una loli rubia que no parece asesora a primera vista. De todas maneras, esta impresión no dura demasiado, porque apenas entra, empieza a revisar sus boletas de pago, y empieza a ver qué cosas puede declarar como gastos del trabajo, para que le cubren menos impuestos. Así que termina averiguando todo sobre el prota, incluso sus gustos más colposos sobre urbanitas, ya que decir que le gustan es subestimarlo. Luego de varias horas de contarle todo sobre él, queda destruido, pero al menos recibirá mucho más en devoluciones que el año pasado. Haruto se ríe porque este ya pasó eso hace tiempo, aunque esa risa desaparece cuando Ashley llega a entregarle unas boletas al prota. Al ver a Haruto, aprovecha para mostrarle un poco, porque el año pasado se divirtió mucho haciendo sus declaraciones, y resulta que Haruto es un enfermito de las medias, y decir que le gustan es increíblemente poco, porque a comparación de las decenas de juegos que tiene el prota, Haruto tiene cientos, demostrando que a pesar de esa actitud seria, es un perro partido por dentro en verdad. Este se arrepiente de haberle contado todo sobre sus gustos, pero esto no le agrada a Ashley, entonces le ofrece vestirse como mate, y obedecerle como tanto le gusta, para que le deje asesorarlo nuevamente, por lo que Haruto cede ante el poder del Moe, y también le dice al prota que le dirá a Oni-chan si la vuelve a llamar, aunque en su caso no es necesario, así que solamente se lo dice de broma. Días después, el prota se escapa de su casa y se encuentra en el metro con Miyako. Esta se sorprende al verlo tan asustado, así que lo acompaña al karaoke, y le pregunta que qué pasa. Resulta que el plazo para la entrega de su novela ya estaba demasiado cerca, así que su editor estaba buscándolo como loco para encerrarlo, y obligarlo a trabajar. Tal como pensaba, Toki vino por él y ya había previsto esa situación, entonces colocó un rastreador en su celular, por lo que se lo lleva a la fuerza al edificio de la editorial para que trabaje. Por desgracia, el prota estaba en blanco y tenía mucho trabajo pendiente, entonces cree que es imposible terminar a este ritmo, y la única respuesta que encuentra es escapar a escondidas. Como todo un maestro del disfraz, logra salir disfrazado de caja, y justo se encuentra con Ena quien había acabado de terminar el trabajo que le habían encargado. Así que quería ir a los baños termales a recolectar información sobre las mujeres. Al parecer, había estado dibujando demasiadas nachas últimamente, y por eso empezó a volverse monótono, así que no ve un lugar mejor que los baños mixtos para revivir la inspiración. Por desgracia para el prota, estos baños no son nada como se esperaba, porque en vez de estar lleno de mujeres lindas, estaba repleto de viejitas. A Ena no le interesaba mucho, porque para él mujer es mujer sin importar que su pic haya sido hace más de 30 años. Pero esto es demasiado para el prota, así que se va al baño de los hombres antes de que le quiten su inocencia. Aunque también, aquí se encuentra con Toki, ya que aparte de su celular también puso rastreador en su ropa. Para evitar que vuelvan a escapar, lo encierra en una habitación con cerradora electrónica, en la que se meten a todos los escritores que no habían llegado hasta el punto de tener adaptaciones, y que se atreven a retrasarse hasta ese punto. En esta habitación no había nada más que hacer que escribir, y Haruto pasa a tratar de animarlo porque él ya terminó todos sus pendientes de varios meses, así que quería que el prota salga para ir a beber algo. Este último se niega a perder como escritor, entonces redacta y redacta, hasta que llega el clímax de su historia, pero no se le ocurre nada que lo deje satisfecho para el final de Boluga. Luego de un rato, Haruto vuelve a pasarse para la entrega de comida que Shikiro hizo para él, y unos chocolates que le envían Nayute y Miyako, porque éstas también lo esperaban con ansias para ir a divertirse juntos como siempre. El prota consigue todo lo que necesita para identificarse en su obra, entonces escribe con sus últimos alientos, cómo su protagonista tiene el power up por el poder de la amistad, y pues logra conseguir el mejor final que ha hecho hasta ahora, todo gracias a estos momentos duros que le dieron la inspiración que necesitaba. Luego de unos días, la novela se publica, entonces el prota y Haruto van a ver cómo le van las ventas, y a ambos pues le va bastante bien, pero Haruto vende más como de costumbre, lo cual deprime al prota porque creía que por fin iba a poder superarlo con su nueva obra maestra. Sin embargo, Haruto tenía muchas ventajas como adaptaciones al manga y anime, que le dan un alcance mucho mayor, así que no cree que sea justo competir. A pesar de todo, Itsuki tenía fe en derrotarlo porque le gustó su trabajo, pero este no sería totalmente en vano, porque Toki le da una gran noticia, ya que gracias a este último volumen, han escogido su obra para una adaptación al manga. Días después, el prota y Toki se reúnen con la artista del manga llamado Kaiko, y su representante llamado Kohei. El prota se sorprende al ver a Kaiko, porque es una chica bastante joven, y parece muy refinada para dibujar sus novelas, el cual era orientado para una gente un poco más adulta. Toki le dice que se calme, y le muestra algunos bocetos que hizo, y Itsuki se queda sin palabras al ver su trabajo tan bueno, y para colmo ella comparte el mismo gusto que el prota por las hermanitas, así que decide por ella como la mejor candidata para animar su obra. Más tarde, el prota y sus compas celebran la adaptación al manga de la novela del prota, el estreno del anime de Haruto, y otras cosas más. Pero Nayuta se molesta al ver tan feliz al prota por trabajar con una mujer, entonces empieza a explicar por qué ella solamente es la única perfecta para hacer su manga. Nayuta se alegra porque eso significa que ella sigue siendo la única que lo quiere con locura, pero el prota no entendía cómo llegó la conclusión de que él la corresponderá. El resto del día todos conversan sobre lo duras que son sus vidas, pero Itsuki estaba en un mood totalmente diferente, porque se vienen cositas para su futuro prometedor. Luego de la fiesta, el prota invita a todos sus amigos a ver el estreno del anime de Haruto en su casa, pero aún faltaba un poco para la hora de transmisión, entonces se ponen a jugar K de chocolate. En este juego tenían que resolver un problema con las cartas que tenían en la mano, y el primero en jugar es la persona que se lo haya pasado mejor en la escuela. Por desgracia, todos los escritores estaban traumados de cierta forma, así que Miyako era la única normal en el grupo, y por eso tiene que inaugurar el juego, pero busca soluciones tan racionales que no convencen a ninguno de los demás. En el turno del prota, le preguntan qué haría si confunde a la maestra con su madre, pero como es huérfano desde muy pequeño, le parece que no hay problema, y los demás le dicen que sí para no abrir heridas del pasado. Luego le toca a Haruto, y este da una solución irreal pero divertida. Entonces, el prota y Nayuta se lo aprueban. Por último, Nayuta tenía que arreglar un problema en la escuela, pero su problema del pasado la decantan a destruirla por completo, porque es el peor lugar que ha conocido. Así que el prota trata de calmarla e incluso le aprueba la solución, y aunque es el único, su opinión es la única que importa. Ese ejercicio era muy divertido y simula mucho la imaginación, pero como el anime ya iba a comenzar, entonces se concentran en la televisión y los comentarios de los fanáticos. Haruto, por su parte, pudo ver este capítulo el día anterior, pero decidió guardárselo para verlo con todos. Aunque por desgracia, el anime no es de mucha calidad, y la mayoría de los fanáticos tenían opiniones negativas, ya sea por una historia visible, mala adaptación, o incluso mala animación. Entonces, Haruto se queda sin palabras, y trata de ignorar el hecho de que el anime sea malísimo. Sin embargo, por más que le intenta, no puede hacerlo, porque ahora todos piensan que su obra es simplona y lineal, solamente por ser comercial. Pero en realidad, ese tipo de historias simples son las que al público le gustan, y por eso le molesta tanto que sus fans no lo entiendan. De la nada, Miyako rompe en llanto a pesar de ser la única que no es escritora. Pero a pesar de ello, sabe cómo es que se siente que algo no te salga bien, a pesar de poner tanto esfuerzo en ello. Por lo que Haruto se da cuenta de que en verdad lo dio todo, así que solo queda esperarlo mejor. Lamentablemente, la crítica ni la calidad mejora con el paso de los días. Entonces, el prota recuerda que Haruto quería jugar un juego de rol cuando termine todo su trabajo extra por el anime. Así que lo anima a tomarse el día para jugar, y llama a las chicas para que no se pueda negar a desconectarse un poco. Este juego de rol era un juego de mesa que funciona con una historia creada por el narrador, que en este caso es Haruto. El resto tenía que coger su personaje de acuerdo con sus gustos antes de pensar. El prota escoge un personaje femenino igual que Chihiro. Entonces en el juego se le cumple el deseo de tener una hermana menor. Nayuta también se une al barco de las hermanitas, aunque ya sería más la hermana norteña que escogió cómo poder potenciar a sus compañeros a través de besos y actos más 18. Miyako por su parte es mucho más formal, pero se crea un personaje mayor al del prota, así que será un Oni-sama, lo cual no le agrada demasiado a Itzuki, pero puede vivir con ello, ya que es su primera experiencia siendo una de las hermanitas que tanto le gusta. Entonces, así comienza la historia, con nuestro protagonista sin un pueblo sin dinero ni nada, así que todos tratan de buscar su primera chamba para poder dormir en una posada, pero unos aventureros tratan de llevárselos a sus posadas para divertirse. Entonces, Chihiro cree que lo mejor sería robarles a los aventureros pervertidos para tener dinero, y pues todos concuerdan con él, así que empiezan a pelear. Para la sorpresa de los protas, los aventureros eran más fuertes de los que esperaban, entonces Nayuto utiliza su poder con Miyako, pero por lo mucho que necesitan catalizar, o en realidad llegar a climas en el acto del contacto, los guardias de la ciudad llegan y los arrestan por hacer cochinadas en plena vía pública. Luego de un rato en los calabozos, la princesa Silvia llega a darles una oportunidad para ser liberados, porque dice que necesita aventureros fuertes para una misión, y el prota ya ve por dónde va la historia, ya que las historias de Haruto son siempre iguales. Sin embargo, por el bien de la trama sigue como si nada, y pelea contra los enemigos que se encuentran en el camino. A medio camino se topan por un lago que parece inofensivo a primera vista, pero Chihiro vio un video sobre un juego en el que aparecían monstruos en los momentos más inesperados, aunque este era un juego de aventura, así que Haruto les aconseja descansar. Los chicos deciden tener fe, entonces se divierten nadando en el lago, pero tal y como pensaban, un monstruo de tentáculos recontra cliché aparece, por lo que Miyako se libera con su magia, y luego ayuda a los demás para derrotar al monstruo. Ya en la noche, por fin llegan a la mansión donde tienen que dejar la carta que llevan como recado, pero la escena tenía muchas vibras de trampa, así que deciden abrir la carta, y efectivamente, Silvia los envió como sacrificios para liberar a un demonio antiguo. Ya con el plan revelado, Ayuta potencia nuevamente a Miyako y destruyen la mansión antes de entrar, para así luego regresar a la capital y derrotar a la princesa malvada, por lo que terminan ganando el juego. Con todo y clichés, el día fue bastante divertido, porque todos se divirtieron con la historia que creó Haruto, entonces recuerda la razón por la que comenzó a escribir novelas, así que se vuelve a animar para no rendirse por un pequeño tropiezo, y pues le da las gracias al prota por darle un respiro cuando más lo necesitaba. Días después, Haruto le pregunta al prota si Miyako tiene novia, lo cual lo sorprende porque no se esperaba que su compa se fijara en alguien tan cercano, aunque tampoco es mucha sorpresa, ya que es muy linda y muy buena persona. Días después, Haruto le pregunta al prota si Miyako tiene novia, como el prota no sabía algo tan personal, se lo pregunta directamente, y al enterarse de que estaba soltera Haruto, se motiva para declarárselo en el futuro cercano, aprovechando que Itsuki es cercano a los dos, le pide ayuda y se acepta, aunque no tenía ni idea de cómo juntarlos, así que lo deja como una de las muchas cosas que dice por decir. Pasan los días y el cumpleaños de Miyako se acerca, entonces Nayuta quería hacerle una fiesta sorpresa, y le pregunta al prota que qué le puede gustar, pero este no sabía muy bien sus gustos, así que deciden regalarle una firma de su autor favorito, aprovechando su posición como escritores, para la sorpresa de ambos, el autor favorito de Miyako es el prota, entonces el regalo es facilito de conseguir, por lo que solamente se concentran en hacer todos los preparativos, para la gran fiesta sorpresa, al fin llega el gran día, y Miyako se alegra mucho por el gesto, así que proceden a darle sus regalos, ya que Nayuta le hizo una novela solo para ella, la cual es ansiada tanto por el editor de Haruto, como por el mismo prota, pero esta novela era exclusiva, aprovechando que cumplía 21, le pregunta que qué se siente ser un adulto, pero Miyako no siente que haya mucha diferencia como era antes, entonces el prota con Haruto opinan lo mismo, porque a pesar de ser independientes, siguen haciendo las mismas cosas que hacen cuando estaban en la escuela, de todas formas Miyako se siente un poco triste por ello, porque no había madurado tanto como esperaba, ni siquiera ha tenido una relación, pero a Nayuta no le importa nada de esto, ya que ella no la quiere por su madurez o experiencia con los hombres, sino por la buena persona que era, debido a este hermoso momento de amigas, Miyako se anima a leer la novela de Nayuta al llegar a casa, y se pone roja porque es una novela bastante joda, en la que el personaje masculino es claramente el prota, lo cual le da demasiada vergüenza, pero aún así es tan buena, que se queda pegada hasta que la termine, y se sorprende lo buena que es Nayuta para hacer obras de este calibre, mientras tanto, Haruto le pregunta al prota que qué pasó con su supuesta ayuda que le iba a brindar, pero Itsuki ni se había acordado, entonces le propone ir al parque de diversión de los cuatro, ya que de paso puede reunir información para la nueva escena que estaba escribiendo, esta idea le parece genial a Haruto, porque es como una cita doble, entonces los cuatro se reúnen en el parque, y de una van a la montaña rusa más grande del parque, por pedido de Nayuta, quien era fanática de la adrenalina, Itsuki se asusta feo al leer las especificaciones de la atracción, por lo que propone mejor comenzar con algo más pequeño, pero Nayuta quería comenzar a lo grande, así que no tienen de otra más que obedecer, a pesar de todo lo que habían dicho, la atracción le encantó tanto que terminó queriendo más adrenalina de la buena, aunque Haruto y Miyako no se sienten igual, así que bajan un poco su ritmo para no desvivirlos en el proceso, de esta manera pasan la tarde y se recorren todo el parque, por lo que Miyako ve bien que combinan el prota y Nayuta, ya que ambos parecen hechos tal para cual, y Haruto se da cuenta por sus ojos de lo que Miyako siente por el prota, así que decide ir despacio para no interferir con sus sentimientos, y le dice a este que no lo ayude más con la excusa de que irá más a su ritmo, pero la verdadera razón es que sería muy cruel hacer que Miyako tenga que verlo con otra constantemente, días después, Itsuki ve el primer capítulo de su nuevo manga y le parece perfecto, excepto por un pequeño detalle que es demasiado importante para el prota, resulta de que los nubes que este dijo en su manga no están, y en vez de eso las waifus estaban en braga, pero que el prota se siente indignado y va a reclamarle a Kaiko, esta le dice que la verdadera belleza estaba en las bragas, y por eso empiezan una discusión existencial sobre si es mejor sin nada o con ropa interior, esta discusión es tan interminable que hasta llega a Ena a ver al prota, así que sirve como una tercera opinión, ya que Kaiko también admira mucho las ilustraciones de Ena, este observa el manga y concuerda con que sus dibujos son bastante buenos, pero también está en desacuerdo con que no hayan nubes, sobre todo en la parte baja, porque Ena es fanático de las nachas, y por eso no puede perdonar que no se aprecien por completo por culpa de unas bragas, Kaiko se excepciona de Ena porque resultó ser uno igualito que el prota, aunque él si puede luchar por defender sus gustos, así que reta a Kaiko a un duelo para ver quien es el adecuado para dibujar el manga, el prota y los editores aceptan este pequeño desafío, entonces le dan todo lo necesario para que hagan unas cuantas paginitas, pero antes de empezar Kaiko saca el moñito de su cabeza, que en realidad siempre fue una braga, porque ella solamente puede dibujar con eso puesto en su cabeza, y Tuki se asusta por lo rarita que era en un principio, pero conoce a otras como Nayuta que tiene que estar en bolas para poder escribir, así que esto puede calificar dentro de lo normal entre estos genios, empieza el duelo de dibujos y el arte de Ena es excepcional, pero por más que sus nubes son muy buenos, es indiscutiblemente peor que los dibujos de Kaiko, ya que el manga no era la especialidad de Ena, y por eso le falta vida a sus dibujos en comparación con los que hace ella, luego de ver lo buena que puede ser su obra con bragas, el prota cambia un poco sus posturas respecto a ellas, entonces trata de investigar un poco para utilizarlos más en sus obras, pero esto no le hace nada de gracia a Nayuta, por lo que llama a Kaiko para hablar con ella, ya que creía que estaba corrompiendo al prota con sus gustos por las braguitas, Kaiko no entiende por qué le afecta tanto lo que le gusta al prota, entonces Nayuta le explica que a ella le encanta estar sin nada, y si el prota cambia sus gustos no podrá ser ella misma cuando se case con él, así que no puede dejar que lo corrompa, para mostrarle la magia del mundo de Ena le quita todo y empieza a manolizarla, ya que creía que la razón por la que dibuja todos con bragas es porque no le salen bien los nubes, y esto solamente puede ser por una razón, que no tenga una imagen clara de cómo es esto, Kaiko admita que no le salen tan bien como las braguitas, pero esto no significa que no sepa cómo es el cuerpo de una chica, y para demostrarlo le muestra lo que puede hacer con las manos, Nayuta se sorprende del poder que tienen los artistas con las manualidades, pero a pesar de ser derrotada logró su objetivo, el cual era mostrarle lo increíble que era un cuerpo sin nada, así que Kaiko acepta combinar escenas nubes entre sus dibujos. Por desgracia, los pechos de Nayuta no le sirven como inspiración para la protagonista de la obra del prota, pero esto no es problema, ya que Miyako es perfecta para recolectar esa información, por lo que vuelven a calatearla por el bien del arte, y gracias a esto, el prota recibe los modelos finales con lo mejor de los dos mundos, lo cual lo hace tan feliz que no puede evitar llorar al ver lo bien que está adaptada a su obra. Días después, Chihiro le avisa al prota que empezará a trabajar para Ashley, ya que quería empezar a apoyar más en la casa, y pues ella se ofreció a enseñarle sobre contabilidad entre otras cosas. Itsuki respeta su decisión y solamente le pide que tenga cuidado, ya que nunca sabrías qué es lo que piensa, entonces Chihiro se va a su dirección para comenzar su primera chamba, y lo primero que le piden es limpiar la habitación donde duerme Ashley. Chihiro se sorprende al ver la posibilidad que tiene como cuarto, pero ya vio algo parecido cuando fue por primera vez al depa del prota, entonces se pone súper seria para poder volver habitable esta habitación. Ashley se sorprende por lo bueno que es limpiando, así que le ofrece una ducha para descansar y limpiarse todo el sudor, pero debido a esto termina descubriendo que Chihiro era en realidad de una chica. Con lo mucho que le gustan las hermanitas al prota, esto sería una gran sorpresa, pero ella no quería que le diga a nadie, por lo que Ashley promete mantenerlo en secreto. Aunque como todo, eso no va a durar para siempre, así que le recomienda pensar qué hacer. Mientras tanto, el prota sigue haciendo trabajos infumables para personas normales que no tengan su mismo amor por las hermitas, entonces lo mandan a trabajar en el nuevo tomo de su masterpiece para que no vuelva a pasar lo mismo de la última vez. Sin embargo, Yitsuki necesita más inspiración de zoológicos, por lo que invitan a Yuta a ir por el bien de su trama. Esta se emociona al recibir una invitación a solas por primera vez, así que acepta sin dudarlo. Aunque los animales del zoológico son sorpresivamente desvergonzados con los exhibicionistas que son, pero la más rarita de todas es Nayuta sin duda, ya que le gustaba tanto el nudismo que termina tomándole foto a la picha de todos los animales. Con todo imágenes traumatizantes, el prota consigue tener un poco más de inspiración, pero sigue sin ser suficiente. Entonces decide ir al acuario y esta vez invita a Chihiro a ir consigo. Reflexionando un poco, el prota se da cuenta de que no se habla mucho con su familia, y al inicio tampoco lo hacía con Chihiro, pero desde que se mudó, empezó a volverse más cercano a él, y ahora son un par de hermanos comunes y corrientes. Gracias a esto, se divierte mucho en el acuario, aunque Chihiro solamente veía los peces como alimento, así que es un poco gracioso para el prota. Por casualidades del destino, el metro se malogra, así que tienen que ir en taxi, y pues el prota lo deja en la puerta de su casa, por lo que ve a su padre con él, que no se lleva bien desde que se casó, y arma su nueva familia. Chihiro trata de convencerlo de que se reconcilie con él, porque quiere que sean una familia feliz y unida, pero para el prota no es tan fácil hacerlo. Los siguientes días, Itsuki se queda de amanecida haciendo su siguiente volumen, por lo que no tiene ni energía ni para entregarlo. Felizmente, Miyako pasa por su casa y le hace el favor de ir a entregarlo, entonces ve el duro ambiente laboral de los editores, ya que en épocas de revisión, prácticamente tienen que vivir en las oficinas, y aún así tienen problemas como la editora de Nayuta, porque de vez en cuando no entregan sus trabajos a tiempo, y se desaparecen de la faz de la tierra. Por suerte para ella, Nayuta le responde de inmediato a Miyako, cuando le dice que va a verla, entonces se ofrece a hacer que trabaje, por lo que va a su casa, y al principio hace todo lo que le pide como quitarse todo, pero luego le pide que trabaje si quiere jugar con esta. Esto no le cae muy bien a Nayuta, pero si es por poder jugar con Miyako, está dispuesta a todo, así que le pide que le dé su regazo como almohada, y aquí acostada, escribe en su celular a una velocidad increíble. Al ver el gran dudo que hacen, Nayuta le pregunta si no quiere ser su editora, porque ella sí la motiva a trabajar, pero Miyako no lo había ni pensado, además ya tenía una. La editora le da las gracias, porque prácticamente la había salvado, aunque aún tenía que disculparse con muchas personas por los retrasos. Entonces, Miyako le pregunta si alguna vez pensó en dejar de ser la editora de Nayuta, pero esto ni siquiera pasó por su cabeza, ya que en este puesto tiene el privilegio de leer su obra antes que nadie, y esto es irreemplazable, porque a pesar de cómo es Nayuta, es una gran fan suya. Al día siguiente, todos se reúnen para celebrar los nuevos volubles de su obra, y para relajarse, deciden jugar algo. Esta vez, escogen One's Upon a Time, el cual consistía en hacer historias de nuevo con las cartas que tienen disponibles. El ganador es quien termine la historia con la carta final, pero los otros también pueden robarse la narración de la historia, así que tenía que jugar con mucha estrategia e imaginación para dirigir la historia a donde quieras que vaya. Como si fuera obra del destino, el prota tiene la carta de hermanitas, así que no duden en comenzar una historia norteña, pero Nayuta se vuelve una bruja que los separa para quedarse con el prota, y a partir de ahí la historia se vuelve un poco más turga, porque Nayuta estaba dispuesta a hacer todo para separarlos, por lo que maldice al prota a tener un miembro titánico, y a Chihiro a estar sin nada por el resto de su vida. Como es de esperarse en historias de aventura, en algún momento tienen que pelear, y pues la enferma de Nayuta no ve mejor manera que pelear que con el arma más grande que carga el prota. Así que se vuelve algún tipo de Indiana Jones, Tarzan y Samurai al mismo tiempo, gracias a su titánico amigo. Debido a lo rara que era esta historia, a los protas solamente le importa que terminen sin importar quién gane, pero hasta que esto pasa, se pasa el tiempo, por lo que Chihiro y Miyako regresan a sus casas. Nayuta tiene pereza de irse por jugar tanto, entonces decide quedarse a dormir en la casa del prota, y cae rendida en cuestión de segundos. Karuto aprovecha que nadie los escucha, para preguntarle al prota por qué no sale con Nayuta, ya que es una chica bastante linda y seguramente le gusta. Izuki no puede negar esto último, pero no puede salir con ella por muchas razones, ya que si lo hace en estos momentos, si llegan a formalizar, podrían causar problemas ante el público, porque se volvería el esposo de una escritora talentosa, y pues el prota no está dispuesto a ser un simple secundario, ya que este quería ser el protagonista de su propia vida, por eso quería ser alguien antes de decirle que le gusta. Por desgracia para ella, estas metas no están ni a la vista, así que tendrá que esperar si quiere estar con él, pero lo que estos dos no sabían, era que Nayuta nunca estuvo dormida, y por eso escuchó toda la conversación con lujo de detalle. Recordando un poco el pasado del prota, este se transfirió de escuela cuando su madre empezó a ponerse mal, y debido a esta tristeza, nadie se acercaba a él, entonces regresaba de frente a casa, y lo único que le hacía feliz eran los libros. Luego de un par de meses, su madre muere y todo empeora, pero tenía una criada quien se preocupaba mucho por él, entonces la hija de la criada, llamada Diane, va a verlo porque su madre le habla demasiado de él, y no para de compararlos, así que siente que es como su hermanito. Y Tuki la ve como una extraña rara, que se mete a su casa como si nada, pero esta toma interés por sus novelas, y le pide que le recomiende una, por lo que gracias a esto, empiezan a hablar semana tras semana, hasta que luego de un tiempo, ella se vuelve demasiado especial como es normal, ya que era solamente un adolescente, que pasaba mucho tiempo con una chica que lo entiende. Pero cuando estaba a punto de decírselo, un día llegó llorando, ya que un chico solitario que le gustaba leer, la había rechazado. Y Tuki se enojó porque son idénticos, y a diferencia de este chico, él nunca le haría llorar, pero Ayane solamente lo ve a él como un hermano, así que al final lo rechazó. Debido a esto, el prota le echa de su casa, y le pide que no vuelvan a verse, porque él no necesita hermanas mayores, y lo único que quería era una hermanita menor. El tiempo pasó y pasó, hasta que el prota asimiló todos estos sentimientos, por lo que decidió dejar de ser un simple personaje secundario, y escribir sus propias historias, para volverse el protagonista, gracias a todos los sentimientos que sintió en estos últimos meses. Volviendo al presente, sus compas se vuelven a reunir para celebrar, que la obra del prota, al fin fue elegida para tener una adaptación al anime. Así que juegan nuevamente sus juegos de torraros, y esta vez era un juego que mezcla la vida de los escritores, y el monopolio. Pero a diferencia de este último, no gana el que tenga más dinero, sino el que sea más feliz luego de 30 turnos. Desde los primeros turnos, a todo les va muy bien excepto al prota, y así pasa por más de medio juego. Pero el extraño es que el éxito en las obras de los escritores, no se ve reflejado en su felicidad, ya que cualquier cosa como una fecha tardía, o unas críticas a su trabajo, les baja la felicidad drásticamente. Y por eso, al final el prota, quien fue el último en debutar en el juego, termina ganando, solo porque se había enfrentado a menos problemas. Esto obviamente no lo deja satisfecho, porque él quería triunfar sin importar los obstáculos. Aunque debe admitir que este juego recrea muchas escenas que viven los escritores en verdad, y los hace valorar los momentos felices que pasan, porque en el mundo de la escritura, no había muchas oportunidades de ser feliz. Las horas pasan volando, así que todos regresan a sus casas, pero esta vez es distinto, porque todos tenían algo por qué luchar. Miyako le pide ayuda a Toki para comenzar en el mundo de los editores, ya que gracias a sus últimas experiencias, termina llamando su atención. Nayuta tiene que esperar a que el prota se sienta realizado, a pesar de que en realidad él siempre fuera el mejor para ella, pero también debido a esa ambición es que no puede quedarse atrás. Haruto por su parte supera el tropiezo que fue la mala adaptación de su obra con el anime, así que tiene que seguir adelante, porque aún había fans que reconocen su obra, ignorando el evento canónico que pasó. Y por último, nuestro prota lucha con todas sus fuerzas por su sueño, por más que su adaptación al anime sea solamente un reemplazo que no tendrá mucho presupuesto ni importancia. Él quiere tomar cualquier oportunidad que se le presente, porque mientras anhele tener una hermanita, nunca le faltarán ganas para seguir intentando, aunque lo que no sabe en esos momentos, es que en realidad sí tenía una, la cual se va convenciéndose de que tiene que decirle la verdad al prota algún día. Y listo gente, este fue el anime de Imouto Sae Irebai. Como siempre, intentaré dejar dos animes parecidos en las pantallas finales. Chao. Chao.